de la ciudad de esta mañana nuestra compañera Karen Liliana Sauceda junto a Gerber Alvarado en la móvil uno con importante información que nos van a estar dando a conocer con señal en vivo nuestro compañero Francis Hernández junto a Joel Gómez trabajando de manera constante en esta semana mayor y por supuesto en campo también nuestro compañero José Luis Barahona con el compañero Luis Miguel Flores para traernos todos los detalles Amanda la capitana Pastrana está con Charlie Minero en otro punto de la ciudad ya en cuestión de minutos los vamos a ir saludando para establecer comunicación con ellos saludar a nuestros compañeros corresponsales de todo el departamento de Choluteca en el municipio del Triunfo Francisco Javier Aguirre en el municipio del Corpus Fabricio Portillo y por supuesto en Concepción de María nuestro compañero Sammy Moreno en el municipio de Oroquina Don Freddy Escoto en cuestión de minutos también vamos a establecer comunicación con ellos y en el municipio de Apacilagua nuestro compañero Elgar Larios en San Marcos de Colón por supuesto Guanergio Betancur con toda una producción para traernos los sitios turísticos a visitar durante esta semana mayor usted prepárese quédese con la programación del canal de las noticias porque aquí no paramos y toda la semana mayor le estaremos informando de manera normal de manera habitual saludamos a la gente que ya se conecta a través de nuestra página en el Facebook estamos como Metro TV y Radio Ilusión la ciento siete punto cinco FM en vivo ahí nos puede encontrar en nuestro canal de YouTube y también estamos en la web en triple W la metro HN punto con vía streaming nuestros compañeros también llegan a través del vía streaming a el mundo entero ayer trascendió importante información relacionada a este caso de Sedeñito en horas de la tarde nos dábamos la tarea de consultarle al comisionado de policía Jorge Alberto Rodríguez Montoya quien es el jefe de la región número cinco sobre la situación de Sedeñito porque la corporación municipal emitió ley seca no obstante dice la misma los sitios turísticos están exentos de esta aplicabilidad de la ley pero ayer en horas de la tarde noche misteriosamente salió una certificación que ya establecía en la corporación municipal horarios horarios especiales para Sedeñito hoy han llegado estos locatarios tenemos entendido hasta la UDEP número seis Francis Hernández le ha estado dando seguimiento a este caso y de igual manera todo el trabajo que obviamente convierte y que empieza a hacer noticia en Metro TV Francis aquí vamos sobre la marcha así que vamos con usted nuevamente desde el Parque Valle que es lo que está pasando ayer prácticamente en primicia hablaba el comisionado de policía y hoy han llegado estos locatarios Francis Hernández buenos días Cristian en el estudio principal de Metro TV Noticias en efecto me encuentro desde el Parque Valle frente a las instalaciones de la unidad departamental de prevención número seis y es que los comerciantes asociados a Sedeñito han llegado en busca del su comisionado de policía Yuri Andrónico Espinal Ponce comandante de la UDEP número seis Choluteca o también en busca del mismo comisionado de policía Jorge Alberto Rodríguez Montoya jefe regional regional número cinco con el objetivo de dialogar luego de que él ayer brindara declaraciones a este medio de comunicación y que desde luego ha puesto en alerta a estos comerciantes que por años pues ellos vienen trabajando para esta temporada de Semana Santa en este lugar del río Choluteca denominado Sedeñito pero que sea Jimmy quien es el vice presidente de esta asociación que nos ponga en contexto porque al parecer hasta este momento no han logrado tener una respuesta favorable en relación a una reunión que ustedes están solicitando con las máximas autoridades de la policía nacional buenos días buenos días en efecto como usted lo mencionaba licenciado nosotros nos hemos apostado a la policía verdad tratar de tener una conversación y un diálogo verdad con con los ambos con ambos jefes de la policía tanto el regional como el departamental con el objeto de llegar a un diálogo por una mala interpretación que hay de la ley seca emitida por la alcaldía municipal cabe mencionar que la ordenanza municipal de ley seca se basa con el objeto de apoyar a los vendedores que nos apostamos en los lugares turísticos verdad y tenemos el acta que cristian escaño la tiene en su poder donde la corporación municipal en pleno nos autoriza a trabajar en el lugar desde el 9 de marzo hasta 31 de este mes verdad con el objeto de apoyar la economía local recordemos que no hay empleo en este en honduras verdad y nosotros en nuestras champas también generamos empleos generamos alrededor de cuatro empleos por champa somos 25 champas entonces estamos verdad generando empleo a otras familias no sólo beneficiándonos nosotros si bien es cierto los únicos días que nosotros podemos poder lograr hacer algo de dinero es en los días de semana santa donde las personas ya se encuentran de vacaciones sin embargo nosotros estamos apostados en este lugar desde ya con el objeto de poder sacar un poco de ganancia verdad pero lamentablemente la población no se está llegando al lugar pero no perdemos la esperanza verdad y nos llevamos con la sorpresa de las declaraciones ayer de el comisionado que emitió a este este canal verdad las declaraciones donde indicaba que no íbamos a poder operar sin embargo ellos me imagino que tienen en su poder la ordenanza municipal donde también nos eximen a sedeñito para que podamos nosotros vender bebidas alcohólicas porque con ese objeto lo hace el señor alcalde porque siempre nos apoya tenemos 30 años de trabajar en el lugar y nunca hemos tenido ningún conflicto somos muy respetuosos de la ley sin embargo verdad el acta que tiene cristian en su poder establece el horario donde la alcaldía nos autoriza para poder para poder operar y también la ley de policía y convivencia social en su artículo 102 establece verdad que de domingo a jueves vamos en ningún lugar puede operar después de las 12 de la noche y la policía no está cumpliendo ninguna de las dos ordenanzas ni la que nos dio la policía ni la ley de policía y convivencia social porque llegan a cerrarnos a las 7 de la noche o antes de las 10 de la noche entonces creemos verdad que la policía se está pasando un poco porque no está cumpliendo con la ley cuál es cuál creen ustedes que es la salida a este problema que se viene ventilando con la policía nacional en el departamento no hemos tenido problemas con ninguna de las autoridades hemos recibido apoyo tanto de la alcaldía municipal como el cuerpo los cuerpos de socorro en la región de salud donde nos certificó para poder operar en el lugar hicimos una solicitud en tiempo y forma desde el mes de febrero a la policía nacional para que nos brindara colaboración con el objeto de tener policías en el lugar para seguridad de los de los veraneantes que llegan verdad nosotros hemos tratado de hacer las cosas bien sin embargo la policía este año se ha negado no entendemos el por qué no ha habido el motivo por el cual la policía tome ese tipo de decisiones el meollo de todo este problema es las declaraciones vertidas ayer y que no se les estaría permitiendo a ustedes la venta de vidas alcohólicas de qué forma consideran ustedes que se puede solucionar este impase bueno venimos aquí para dialogar verdad porque estamos legalmente operando estamos autorizados por la alcaldía municipal pagamos nuestros permisos de operaciones también a la alcaldía municipal en este sentido verdad como todo negocio en choluteca que que saca su permiso de operaciones nosotros también lo tenemos y únicamente la policía debe dar cumplimiento verdad en base a ley a los lugares que no están autorizados nosotros estamos autorizados legalmente por lo tanto no vemos el por qué venir a rogar aquí verdad que nos presten un servicio o que nos quieran cerrar porque ellos están violentando la ley básicamente y venimos aquí con el objeto de llegar a un diálogo y trabajar en conjunto verdad porque lo que necesitamos es que los veraneantes se sientan seguros en el lugar y eso es más que todo qué pasa si transcurren estas horas se llega el día jueves cuando entra en vigencia ya lo que es esta ordenanza sobre la ley seca como le mencionaba anteriormente tenemos el acta respectiva de los permisos respectivos emitidos por la entidad que que es la la competente para emitir esos permisos vamos a llegar al más alto nivel verdad por eso venimos hasta aquí para poder dialogar con los jefes de la policía porque están mal interpretando la ley así como están mal interpretando la ordenanza municipal bueno no sé cristian en el estudio si tiene alguna consulta para el entrevistado ayudarle verdad ayudarle a los locatarios de ese deñito vamos a instalar comunicación con el comisionado rodríguez montoya y que de una vez pues ya quede solventado esto tomando en cuenta que la corporación municipal también es una autoridad y si hay una certificación que a ellos les garantiza que pueden trabajar en este horario que va a tener que hacer la policía si les va a acompañar o evidentemente obtener una reacción ayer el comisionado hablaba sobre este tema y lo tenemos vía teléfono a esta hora de la mañana comisionado buenos días un gusto saludarle a través de metro tv ayer lo hablábamos este tema justamente en horas de la tarde porque desconocíamos el tema de la certificación que garantiza a estos vendedores de ese deñito el que puedan laborar hasta las dos de la mañana y era una pregunta de la cual le realizamos comisionado buenos días un gusto saludarlo buenos días gracias por el espacio que nos permite a través de este medio de comunicación muy visto por la población de la zona de la zona de la zona sur si nos escucha puntualmente con este tema de los locatarios de ese deñito que era lo que hablamos que ayer tenían que acobijarse o acatar la ley seca que va a pasar ahora con ya los documentos que ha oficializado la corporación municipal señor bueno hasta este momento crees que yo desconozco que documento puede existir sobre el defecto recordemos que no sé si el jefe departamental ya recibió una comunicación todo eso redunda en la situación de coordinar las cosas cristian aquí no es de venir a enojarse con nadie ni otra cosa por el estilo las cosas se hacen coordinadamente verdad el ser humano tiende las condiciones para poder dialogar expresarse de una u otra manera verdad no no deponiendo una situación diferente como poniendo en contra a la autoridad con el ciudadano es correcto eso eso creo que tiene una situación muy desconsiderada en el actuar porque somos autoridades y como autoridades siempre debemos de respetar al que está abajo al que está arriba o el que está más arriba de uno entonces creo que en vista de la situación como lo voy a repetir cristian el respeto entre todos el diálogo y no referirse a las personas como como que fueran cualquier cosa porque creo que todos y cada uno de los seres humanos en el lugar donde estemos en el lugar donde podamos beneficiar cualquier entidad merecemos respeto verdad jefe usted fue director bueno fue jefe departamental de la unidad departamental el año anterior que se hizo en sedeñito el año anterior que pasó cómo funcionó sedeñito bueno sedeñito el año pasado recuerde que yo estaba como jefe departamental el año pasado hubo una comunicación previa en ese entonces con con mi persona de la cual definimos los horarios de la cual definimos establecimos particularmente en qué momento en qué horas podría estar abierto ese lugar recordemos que ese es un lugar que en donde nos visitan familias enteras desde las 10 de la mañana yo recuerdo desde las 10 de la mañana llegan familias enteras con sus hijos llegan con su nevera llevan sus productos y todo lo demás y eso es bonito el esparcimiento que se pueda ocurrir ahí yo creo que a partir de las 6 7 de la noche cristian pues ya ocurre otra situación diferente porque ya no hay familias ahí ahí lo que quedan son personas que de una u otra manera de parte entre amigos medidas alcohólicas verdad y de una u otra manera tiene que tiene que tener otra actitud diferente de acuerdo a la condición de la seguridad en ese lugar que conlleva que o que podría llevar a otras situaciones fuera de la ley señor pues de repente usted sabe que el individuo que se pasa de copas este individuo puede cometer situaciones adversas hasta un propietario dueño de una de las casetas que se encuentran aquí y yo quiero ser muy enfático cristian en esta situación yo en ningún momento he dicho que en ningún momento me he referido me han mandado un audio ahí en una situación de un video en un momento he dicho yo que no que no no voy a dejar trabajar a las personas yo creo que hay que ser congruente uno cuando habla uno tiene que ser sumamente categórico en las condiciones de poder actuar pero no de una manera que no está establecido para poder decir las cosas jefe entonces creo que lo más importante aquí es coordinar con las instituciones tanto de seguridad como de socorro y auxilio para que en su momento no vayamos a tener un problema o una situación que lamentara en ese lugar tenemos un documento que estamos viendo en pantalla que dice textualmente conlleva una ampliación en el texto en cuanto al horario de operación que regirá a la asociación de vendedores de sedeñito a el horario de operación se extenderá de la siguiente manera de domingo a jueves dice desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la medianoche mientras que los días viernes y sábado se ampliará hasta las dos de la mañana bueno ya eso es una consideración diferente porque el documento primero que me queda que había mostrado no no decía eso el de la ley seca entonces de la ley seca entonces hubo una modificación después de las consideraciones que se hicieron porque porque los documentos tienen que realizarse de la mejor manera hay que hay que hacer un análisis los análisis retrospectivos de las acciones que se puedan realizar deben de ser efectivas en su momento para poder evitar conjeturas o con o en ese caso cuestionamientos que no van más allá de las consideraciones de poder mantener entre los ciudadanos nosotros como autoridad no estamos en contra que la gente ponga su caseta y todo lo demás en ningún momento estamos en contra lo único que estamos buscando es que haya paz tranquilidad y seguridad en un lugar evitar que de una u otra manera individuos que vayan a utilizar estos lugares para ir a cometer fechorías si entiende un individuo después de las doce de la noche cristian a la orilla de un río que pueda estar pensando se puede imaginar usted pero bueno esas consideraciones que se toman en ese sentido y creo que parte de la naturaleza del ser humano tiene que prescindir de poder pues visitar un lugar de esa naturaleza o no lo visita pero ya esa es consideración muy particular de parte de nosotros como brindar la seguridad que nos compete en todo momento y así mismo estar en coordinación con los cuerpos de ese de auxilio y de socorro particularmente en ese sentido con este documento con el que le hemos leído textualmente en la parte más vital de los horarios cambiaría todo en relación a que ese deñito tendría que apegarse a la ley seca comandante si es a través de la honorable corporación municipal yo creo que se establece directamente en una condición de naturaleza si no habría ningún problema para ello verdad no habría ningún problema porque si en un punto específico de la corporación municipal se toma a bien una consideración de la naturaleza lo único que lo único que nos compete como le digo yo es hacer las condiciones las coordinaciones necesarias para poder mantener la seguridad prevista mantener una coordinación con los cuerpos de socorro y auxilio y así pues de una u otra manera siempre buscar el único propósito el único fin salvaguardar la vida de las personas y mantener la paz y tranquilidad en un lugar de naturaleza tomando en vuelvo a repetir si las coordinaciones mediante el diálogo o mediante las situaciones de poder actuar para poder definir las cosas es lo mejor que puede tener un ser humano no tirarse a las demás personas por lo que somos sino porque representamos la autoridad del sector y de una u otra manera lo que buscamos es esa condición preservar la vida de las personas mantener el orden público tomando en cuenta que las declaraciones que brindaba era sin conocimiento de esta certificación que salió hasta ayer tenemos entendido en horas de la tarde es correcto en la falta de comunicación la falta de coordinación en en ese sentido es que sucede en ese tipo de acciones pero imagínense que a partir de imagínense que yo desconocía toda esa situación conocí en primera instancia de una certificación posteriormente en la noche conocí otra certificación en ese entonces redunda de que mis declaraciones recomendación diferente en ese sentido bueno si si nos repite esa última parte comisionado que no le logramos escuchar la última parte la respuesta a la pregunta de esto de las declaraciones que brindaba ayer sin conocer estas certificaciones correcto que de una u otra manera recuerde que lo que lo que redunda en la falta de comunicación es el aspecto de poder determinar y definir las acciones que van para poder emprender la seguridad que se debe de mantener en ese lugar como le vuelvo a repetir le escuchan los catarios de ceñito ahorita que le dice el señor que le dice bueno yo solamente le puedo decir a ellos de que en su momento ellos ellos deben de conocer directamente a quien le van a vender bebidas ellos ellos como propietarios de ventas de bebidas alcohólicas perfectamente saben cuando un individuo ya está molestando cuando un individuo ya no es preciso para que siga bebiendo entonces en ese sentido ellos deben de tener mucho cuidado cuando estén en bebidas alcohólicas a una persona que ya está pasado desde bebida y la otra vez siempre la comunicación a los cuerpos de seguridad cuando una persona llegue armado a un lugar de eso ahí está la presencia policial nosotros la tenemos desde ahora muy temprana de la mañana cristiano y no al día como decimos y no van a tener y no van a ningún inconveniente jueves viernes y sábado y ya está estipulado en el documento que usted lo le crece así y que nosotros todavía no lo tenemos en mano bueno posiblemente creo que en la próxima hora o si el jefe departamental lo tiene el documento obviamente hay que reírse por una condición de la naturaleza que fue emitido conforme a la honorable corporación municipal disposición de la de la corporación municipal correcto bueno no sé si 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 jimmy francis nos escucha ahí o jimmy bueno nos está escuchando tiene algún comentario sobre las declaraciones del señor jefe regional jimmy no en ningún comentario únicamente la de las disculpas del caso al comisionado nosotros en ningún momento buscamos faltar el respeto únicamente vertimos una declaración respecto a la declaración que le había hecho y hoy pues nos apostamos a la policía para buscar el diálogo con él en ningún momento venimos haciendo ningún tipo de manifestación ni nada sólo venimos con el objeto de dialogar verdad porque hubo una mala interpretación con respecto a la ordenanza municipal emitida por la honorable corporación municipal y es más nosotros en fecha 13 de febrero solicitamos al audés número 6 la colaboración para que nos brindara efectivos en el lugar verdad cabe mencionar que nosotros necesitamos el acompañamiento de la policía en horas de la noche verdad no sólo en horas del día pues queremos que los pobladores que visitan sedeñitos se sientan seguros y de eso se trata de coordinar acciones con la policía nacional y por eso lo hicimos con anticipación para poder trabajar de la mejor manera quedan claros entonces jimmy con las declaraciones del del jefe verdad no van a en este caso a tener ningún inconveniente no tenemos ningún inconveniente con la policía únicamente venimos por que nos asustó verdad las declaraciones del comisionado nosotros somos personas respetuosas de la ley es más cuando ellos llegan a cerrarnos nuestros negocios antes del horario establecido nosotros hemos obedecido y no nos hemos opuesto al mismo eso quiere decir que no somos personas conflictivas sin embargo queremos verdad que nos dejen trabajar en esta semana santa en vista de que podamos sacar la inversión que tenemos en el lugar y sin duda que así será verdad el comisionado lo ha dejado claro que aquí no se está en contra de que trabaje nadie más bien esto se trata de apoyar a los emprendedores señor muchas gracias cristian y muchas gracias a metro tv por prestarnos la colaboración siempre y gracias al comisionado de verdad por manifestar su declaración respecto a la ordenanza y al permiso que nos ha dado la corporación municipal algo más que agregar comisionado no solamente de cristian agradecerle el espacio de una u otra manera a los locatorios locatarios emprendedores 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 que se encuentran en ese vieñito tengan siempre la la plena seguridad y convicción de que nuestra policía nacional bueno la nueva policía nacional estará siempre vigente dispuesta a poder brindarles el apoyo necesario y ellos también cristian pues sean partícipes de cuando realmente sus ellos sean conocedores de una situación en el lugar que denuncien ese tipo de cosas porque no podemos permitir tampoco que ocurran situaciones lo más importante es evitar evitar que se vayan a cometer que se vaya a ocurrir una tragedia en el lugar verdad por andar escondiendo o por andar protegiendo personas que siempre se han dedicado a acciones ilícitas en contra de la población honrada de este sector yo creo que lo más importante es mantener siempre que el mismo ciudadano que vaya a ese lugar esté seguro se mantenga completamente tranquilo porque la seguridad de nuestra policía nacional y en nuestros hermanos de las fuerzas armadas estará siempre vigente ahí en el lugar y que ellos alerten verdad que tengan toda la comunicación con ustedes también claro yo creo que aquí no estamos no estamos buscando ninguna incidencia en el aspecto como bien lo hicieron ahorita hace poco para que venir a definir situaciones que no van de acorde o sea yo no puedo referirme a una persona sin conocerlo así como dijo alguien anoche este este y este tiene nombre sí verdad o sea yo soy el jefe regional de la de la policía nacional o sea no soy este yo pues creo que el respeto ante todo con la coordinación la coordinación los seres humanos tenemos el raciocinio específico e importante para poder definir y poder mantener esa esa coordinación porque cuando uno está en una situación de un ente yo creo que lo que debe prevalecer uno es el respeto y el diálogo ante todo el diálogo es el arma más fundamental y específica que pierde el ser humano para poder detener cualquier acción cualquier actitud que vaya en detrimento de las buenas costumbres de todos los ciudadanos gracias jefe buen día buen día bueno y mi conclusiones finales ha sido claro el comisionado aquí ayer él brindó la entrevista y hoy aquí ya les ha dado la solución así es gracias cristian y gracias a metro tv verdad por siempre estar al pendiente de los vendedores de sedeñito por apoyarnos verdad de principio a fin haciendo la invitación a la población de chaluteca para que puedan visitarnos verdad y agradecidos nuevamente cristian listo gracias francis hernández también por el trabajo excelente a esta hora de la mañana nosotros estamos en pro de sedeñito sin duda el sábado estuvimos por ahí dándole el primer recorrido a sedeñito ya de manera oficial ayer lunes sacamos las declaraciones de la máxima autoridad en la región en cuanto al tema policial posteriormente de esto la corporación municipal tuvo que emitir una certificación y a hoy se ha resuelto que es lo importante que a través de metro tv se logren estas soluciones en el canal de la familia francis sí bueno lo importante aquí que ya se ha solventado este impase compañero y bueno como medio de comunicación siempre siendo ese enlace para que ambas partes pues se pongan de acuerdo que es lo más importante y bueno sin más que agregar yo voy a retornar con ustedes nuevamente a los estudios principales gracias nuestro compañero francis hernández en directo desde el parque valle todos a disfrutar de sedeñito tenemos el vídeo de sedeñito sedeñito es bonito hombre todos vamos a bañar a sedeñito de manera normal mire vámonos tempranito desde las 10 de la mañana está autorizado para atender pero se puede ir desde las 8 y ahí está el río pues se baña tempranito mire 8 9 10 hasta las 12 lleva 4 horas almuerza espera un ratito se vuelve a meter a las 2 hasta las 5 baña otras 3 horas 7 horas bañando en el río y comiendo y disfrutando ahí mira es bonito hay amplio parqueo hay champa y nos venimos temprano seguro ese sedeñito para bañar para disfrutar es un espacio de sana convivencia en familia así que todos a disfrutar de sedeñito en sana convivencia y los horarios van a tener que ser los que están estipulados en la certificación porque ahí ya pues la corporación es la que definió eso esperemos que no vaya a pasar nada verdad no vaya a pasar nada y que después se vaya a tener que lamentar 9 de la mañana 41 minutos rápidamente avanzamos con nuestras unidades móviles amanda pastrana desde la calle vicente williams qué es lo que está pasando a esta hora de la mañana en la vicente williams amanda pastrana voy con usted en este martes 26 de marzo a todos nuestros televidentes a esta hora de la mañana completamente en directo de donde ya pues se ha cerrado esta principal vía de acceso asumimos de que son algunos trabajos de que están desarrollando por parte de las autoridades de la alcaldía municipal de choluteca cabe señalar de que aquí solo se rompió prácticamente el pavimento colocaron ya lo que son las cintas de rojo con algunos señalizaciones por acá para que las personas que a esta hora nos están sintonizando puedan pues ya conocer de que en esta intersección viniendo como de erco centro no hay paso hay que pues tomar otra vía alterna sería aquí por el instituto nacional agrario y lo otro también sería aquí como quien va para laboratorio análisis clínicos méndez así que mostrarles de que el tráfico está un tanto pesado por esta misma situación de que pues hoy amaneció así cerrada esta calle y sobre todo pues no observamos que hay personal asumimos que pues lo estarán haciendo más tarde que se yo porque si preocupa que no estén desarrollando los trabajos con necesarios porque miren ustedes aquí es muy vital que esté listo este tramo para poder circular y trasladarse hasta los mercados en este caso el mercado viejo como normalmente le conocemos así que así está el tráfico vehicular a esta hora de la mañana y por eso que la gente nos estaba enviando mensajes y llamándonos para mencionar de que aquí estaba cerrado este acceso así que con esta información cristian escaño retorno con usted a estudios principales de metro tv el canal de la familia bueno vamos a ver si recuperamos amanda para consultarle si no hay nadie trabajando ahí tenemos las imágenes que nos quedemos con las imágenes compañeros de en vivo ahí para que la gente mire porque no hay gente trabajando será que sólo cerraron entonces programemos estas imágenes de de en vivo a esta hora de la mañana de ahí de la calle vicente williams porque lo que se observa es que está sólo cerrado no hay no hay obreros no hay maquinaria trabajando si hay una cierta parte que se mira que está como ya destruida no sabemos qué es lo que se va a hacer ahí en esa zona de que aquí soy quien lo está haciendo gracias a nuestro compañero charly minero con la móvil que nos manda señal en directo mire fríselo ahí estábamos observando que sólo hay unos agujeros ahí está parte en la en la unos segundos antes en la parte de la una de las vías de la vicente williams sólo se miran los los escombros prácticamente no hay nadie trabajando ahí no sabemos si sólo es de noche que están trabajando si es la alcaldía municipal si es son esas empresas que están ahí no sabemos pero bueno estamos en choluteca y así funcionan las cosas así suceden está cerrado el tráfico en la única calle que tiene de hasta ahora fluidez vial en el municipio la ciudad y esperemos que alguien salga a dar la cara y diga qué es lo que están haciendo mientras tanto usted acomodese usted busque soluciones y usted resuelva vamos ahora con karen sauceda porque también está lista ella desde el bulevar enrique hueble que está está con baleadas nos dice producción nos va a traer baleadas karen iliana vamos con usted buenos días compañeros muy buenos días y con un delicioso osmil preparado por mano de doña rosario ribera que mantiene este puesto desde hace varios años ya pues vamos a dialogar con estos servicios que brindan y hasta cuando estarán justamente atendiendo a toda la población turistas propios y extraños de la zona sur del país doña rosario buenos días y mañana y luego hasta el lunes vamos a darnos feriado jueves viernes y sábado domingo a trabajar ya o toda la semana no cuando vamos a dar feriado de mañana hasta el lunes regresamos y cuente nos que ofrece aquí en este punto de tv pues vendemos vamos a dar el menú de tortillas con que si yo han baleadas sencillas con huevo y con pollo pan blanco con frijolitos si los quieres sencillos con huevo con pollo panqueques con mil café jugos tenemos de dos clases de jugos y preparados por sus manos a qué hora se levanta cómo es esta mañana gracias a dios a qué horas a las dos de la mañana me da mire dios está todavía mis 53 años orgullosamente me da la fuerza dios la fortaleza él nos envía que nos reforcemos y seamos valientes y aquí estamos hace cuánto está aquí porque años atrás pasaba en otro estado 20 años y tengo cuatro años de estar aquí gracias a dios cuál de los dos puntos pues es más movido como decimos los dos son los dos muy buenos diferentes gente nos visitan pero como no nueva clientela nueva clientela y muchos clientes que nos han buscado de hace días siguen estos pancitos tostaditos antes pues vendía sólo pancitos o siempre ha movido siempre lo mismo sí siempre lo mismo aquí pueden venir a disfrutar las personas que vienen visitando visitando charlotteca mesitas para atenderlo bien hay una sombrita rica que todo visitante que quiera tiene mucha gente nos recomiendan por todos lados venimos dice desde miami mucha gente porque nos recomendaron y aquí estamos gracias a dios probar lo que hacen son martamente sí 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 que usted prepara una sopa de frijoles con costillas pero exquisita pues si la quiere probar hoy eso tendré en mi casa si quieren ir a almorzar bueno pues mire como como acerté que sí 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 aquí anda un hijo mío visitándome y él no coma no comen eso allá entonces le quiero hoy me toca coser para frijoles para la baleada entonces de paso le echamos unas costillitas y una carnita y para que si quiere ir a deleitar usted también vamos a vamos a llegar sí sí gracias y cuéntenos el horario que mantienen pues estamos de cinco y media ya estamos atendiendo de la mañana a diez y media sí a qué hora termina de hacer todo usted qué es lo que prepara en casa bueno preparo frijolitos dos mil café el huevo el pollo me gusta del día por eso me levanto a esa hora porque no me gusta amanecido lo único que queda hecho son los jugos que quedan en el freezer pero todo es fresquito todo es fresco hecho a las dos de la mañana de lunes a viernes de lunes a sábado sí 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 de lunes a sábado sí desde las 11 en delante allá a las cuatro me levanto de la tarde a hacer mis compras para otro día sí sí igual tenemos que trabajar grandes energías él da la fuerza y la fortaleza si se me quieren flaquear yo le digo renueve mi fuerza mí sí él me la da así que invita a la ciudadanía porque ya hoy bueno desde el fin de semana entrando verani antes y aquellos que son de la zona sur pero también tenemos aquellos que vienen a conocer después están invitados hasta de metro tv verdad gracias por venir y están invitados para que prueben estos desayunitos típicos verdad en el bulevar huele verdad si no estamos más los mercados de la colonia en medio de banco de occidente la publicidad no se puede la sopa me la va a pagar la sopa estamos y frente al supermercado la colonia verdad bueno y este es el puesto justamente doña rosario que se ubica en este punto para que ustedes puedan disfrutar de ricas tortillas con quesillo baleadas panqueques o mil café jugos naturales baleadas con pollo sencilla si no le gustan con queso pues sin queso con mantequilla en fin aquí tiene para disfrutar bien los exquisitos encurtidos que le echamos a la orden sí claro bueno y nosotros aquí disfrutando de un delicioso o no probar si como es que alejandro venga a probar esto típico que un día le dé libre a paola que le haga su desayunito porque venga a deleitarse de esto comida típica de nosotros a fabiola fabiola verdad fabiola perdón fabiola sí que eso que venga con ella de su mil su cafecito calientito su juguito que venga a desayunar aquí que se delivre una mañanita que tiene que venir fabiola y alejandro también para disfrutar así es sí bueno y despidiéndonos con esto bueno aquí está el lugar donde ustedes pueden ubicarse mira aquí está el rico encurtido que prepara justamente doña rosario para poder disfrutar todo lo que usted le apetece justamente con estos exquisitos encurtidos así que compañeros ya conociendo y también para aquellos turistas propios y extraños mañana estará doña rosario y junto a su personal que le acompaña atendiéndole para que usted si no quiere cocinar si donde dice donde encuentro baleada si no quiere irse a meter a zonas donde hay mucho tráfico mucho congestionamiento pues aquí es un punto de paso justamente donde usted sólo puede pedir y disfrutar lo que más le guste para que nos ubiquemos mejor así que volvemos con ustedes a estudios principales de metro tv el canal de la familia que prepara doña rosario sin duda esas baleaditas cargadas de frijoles con mantequilla y queso las tortillas con que si esos naturales y por supuesto el desayuno típico ahí queda la invitación para don alejandro que vaya y se que de paso ahí pasa todos los días por el bulevar enrique huele para que pueda ser la estación pertinente y poder disfrutar de esos naturales de doña rosario que tiene años toda una historia sin duda y un icono en las comidas típicas de la región de el sur del país mira está esa baleadita herber hace colochos a esta hora de la mañana y en ese puesto está arrasando con todo dicen sólo que herber no le gustan los naturales sino que lo que le gusta a herber es la cola verdad bien heladita pero está en su mejor apogeo ahorita don herber alvarado con karen sauceda que está probando en los mil yo espero que me puedan traer por lo menos un natural karen yo mínimo lo espero verdad así que aún están a tiempo y si no vamos a visitar a doña rosario saludos y sin duda que es una mujer entregada también verdad entregada a el servicio de dios y a la vocación de poder atender con mucha amabilidad y que sea un negocio lleno de mucho pero mucho éxito y aprovechar a disfrutar durante esta semana mayor estos platos típicos nueve de la mañana con 52 minutos vamos con buenas noticias fíjese que le cuento esta mañana el diputado luis ortega ha confirmado que los trabajos se han realizado ya vaciamos el primer mixer gente aquí estamos ya en sección de maría en pantalla observamos las imágenes de lo que está aconteciendo que hoy es una realidad gracias a la gestión del diputado luis ortega y a su buena amigo octavio josé pineda paredes y ministro de la secretaría de infraestructura y transporte por escuchar la petición que le hizo en nombre de la gente linda de el corpus con sección de maría hoy se ha comenzado a tirar ya el concreto hidráulico con esto se da por reanudado los trabajos ya en esta vía tan importante para continuar la segunda estampa de interconexiones municipales en esta importante vía que por más de 30 años había sido una petición de su población problemática con esta importante arteria que hoy llegará a su fin seguiremos trabajando con hechos y no palabras dice el diputado luis enrique ortega sánchez trabajando incansablemente por todo el departamento nos hace llegar estos vídeos estas imágenes que le proyectamos cuando se han reanudado los trabajos de pavimentación entre el corpus y concepción de maría la secretaría de infraestructura y transporte y por supuesto el ingeniero jose octavio pineda que hace un fabuloso trabajo de la mano con el diputado luis ortega en la región sur del país el extraña octavio pineda por el sur ya desde que asumió el zip no ha venido pero tendrá que venir a inaugurar este importante proyecto de pavimentación esperemos que a la brevedad posible con los trabajos ya reanudados se pueda dar por concluida esta obra y sea una realidad su inauguración las comunidades sin duda serán las mayormente beneficiadas los transportes interurbanos de esos sectores podrán ahora tener una una mejor atención para sus usuarios y trasladarlos en excelentes condiciones sus sus máquinas sus equipos también verdad van a cuidarlos más porque en una calle pavimentada pues todo es mucho mejor se mejoran las vías de acceso y se interconectan estos municipios de concepción y el corpus a través de este proyecto de pavimentación el diputado luis ortega hechos y no palabras en el departamento de choluteca enhorabuena por estos y otros proyectos que se están desarrollando en el departamento de la región sur del país nueve de la mañana cincuenta y cinco minutos vamos con más noticias iniciamos positivas en mi pollolandia de lunes a miércoles hay econocombos atención choluteca venite a tu punto más cercano y llévate una hamburguesa más un refresco en lata por sólo setenta y cinco lempiras pollolandia el pollo que va con vos también le recordamos esta mañana laboratorio clínico méndez en laboratorio de análisis clínico méndez nos esforzamos por ofrecerte salud y bienestar disfruta la vida con salud en laboratorios clínicos méndez contamos con la tecnología de vanguardia y personal calificado para brindar resultados de análisis clínicos oportunos y confiables encuéntranos en choluteca el triunfo san lorenzo y nacaome valle banco atlántida cuando extiendes tu mano para dar ayuda y compartes con aquellos que más lo necesitan impulsas un futuro mejor para todos y gracias a tu persistencia ha sido capaz de superar todos los obstáculos que la vida pone en tu camino con tu solidaridad y dedicación imaginas crees y triunfas banco atlántida el gallo más gallo sumérgete en la oleada de ofertas en el gallo más gallo calentada tu verano ahorrando visita cualquiera de nuestras setenta y nueve tiendas a nivel nacional y llévatelo con credit gallo el crédito más rápido del país gallo más gallo también le recordamos esta mañana buenas noticias de campo fresco con la nueva pasta de tomate de campo fresco es hora de cocinar lista sabor mantequilla solo diluye calienta y disfruta porque viene lista para disfrutar y lista para ahorrar pruébala te va a encantar ya conoces la nueva pasta de tomate lista de campo fresco sabor mantequilla una pasta lista para disfrutar y lista para ahorrar solo diluye calienta y disfruta prueba la nueva pasta de tomate lista de campo fresco sabor mantequilla spray te estás derritiendo refrescate ve por una spray no sudes en la fila refrescate abre una spray estoy usando sudando de vergüenza por sudar tanto refrescate abre una spray cami comercial llegó el verano a cami comercial y con él una gran variedad de artículos como ser aires acondicionados de 12 18 y 24 mil btu en marca friedre y whirlpool mave y grs freezer horizontales y verticales de 5 hasta 35 pies de las mejores marcas cámaras frías de 7 10 13 16 20 23 y 30 pies y atención emprendedores si ustedes quieren emprender su negocio en esta temporada visítanos tenemos cami cuotas que se adaptan a tu presupuesto aprovecha estamos ubicados en barrio el centro frente al parqueo de la despensa familiar cami comercial orgullosamente sureño 27 82 02 12 y el 98 27 29 07 para que usted pueda hacer sus cotizaciones y llamar a la mejor tienda de estos productos en cami comercial ubicados en el centro de la ciudad frente al estacionamiento de la despensa familiar la doctora mariel zambrano en el centro dermatológico choluteca hoy y mañana usted aún está a tiempo si no ha comprado su filtro solar su fotoprotector es importante que le visite en el barrio los mangos ahí está justamente ubicado el centro dermatológico choluteca que le aconseja la doctora pues usar filtro solar de manera permanente usted puede aprovechar a estos horarios de semana santa ayer se estuvo atendiendo consulta mañana y pasado estarán vendiendo todos los medicamentos en el centro dermatológico choluteca horarios de semana santa pero también importantes recomendaciones del filtro solar consultas ayer y la venta de medicamentos hasta mañana 27 de marzo la doctora mariel zambrano dermatóloga del centro dermatológico choluteca le recomienda utilizar de manera constante de manera constante el frito el protector solar excelente gracias compañero recuerda utilizar protector solar pregunta por tu favorito llamando al 27 82 65 78 las mejores marcas los mejores productos en protección solar barrio los mangos una cuadra al oeste del colegio de perito centro dermatológico cholutec nos vamos a pausa comercial en el noticiero cuando retornemos lamentablemente una persona bueno un niño apenas verdad de dos años ha perdido la vida nuestro compañero nemias está dándole seguimiento a esta información cuando volvamos de la pausa comercial estas y otras noticias no 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 Oh, 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 Metro TV, Metro TV, yeah, Metro TV, el canal de la familia, Metro TV Cada vez que enciendes la televisión, se enciende en tu mente un mundo de ilusión Yo no sé emociones, tú vas a sentir, todo lo que veas te va a divertir Metro TV, oh, 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 es tu canal Metro TV, oh, 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 es tu canal Siempre que tú miras la televisión Te quedas viendo nuestra buena programación Y sintonízate de noche y de día Y con el canal de la familia Metro TV Metro TV Es tu canal Metro TV Por ti, que sabemos lo importante que es tu familia Y lo mucho que cuidas de ella Por ellos, que necesitan un resultado confiable y de calidad Para brindar un diagnóstico oportuno Y por todos aquellos, que la calidad es fundamental Para que su equipo de trabajo sea eficiente E impulsar el desarrollo en la zona sur de Honduras En Laboratorio de Análisis Clínicos Méndez Cada día nos esforzamos en dar lo mejor Y como parte de nuestros logros Hoy podemos celebrar que juntos nos convertimos En el primer laboratorio en la zona sur de Honduras En recibir la certificación internacional ISO 9001-2015 Lo que nos compromete a seguir trabajando en pro de la mejora Para continuar brindando un servicio de calidad Y satisfacer las necesidades de nuestros clientes Enmarcados en nuestro lema Eficiencia, calidez, confiabilidad Laboratorio de Análisis Clínicos Méndez Visítanos en Choluteca El Triunfo, Nacaome Y San Lorenzo Valle Y San Lorenzo Valle Y San Lorenzo Valle Y San Lorenzo Valle Finca 0601 Empresa dedicada a la comercialización de productos cárnicos de alta calidad En presentación económica especial y premium Para satisfacer la necesidad y exigencia de nuestros clientes Somos distribuidor exclusivo en la zona sur de Embutidos Delicatese En jamones, copetín, extremeño, salami, bacon, variedad de chorizo Todo directamente desde el Zamorano Además contamos con pollo, lácteos, condimentos para tus carnes Productos de Price Mart y mucho más Contamos con entregas a domicilio Contáctanos 27 82 87 88 27 91 21 92 Búscanos en redes sociales Facebook e Instagram Finca 0601 Estamos ubicados en Barrio Guadalupe Frente a la Virgen de Guadalupe Contigo a Helados Río Soto Ahora contamos con venta de pollo asado De 10 de la mañana a 2 de la tarde Banrural está en todas partes En cada nuevo hogar que se construye En la agroindustria que produce orgullo En el cariño de tus familiares en el extranjero En la tecnología A un clic de tus transacciones Banrural está en cada hondureño que trabaja En cada negocio que crece Y en cada mano que se estrecha Con más de 1200 puntos de atención por todo el país Banrural está cada vez más cerca de ti Banrural, el amigo que te ayuda a crecer Se enciende el calor en el Hot Week de la Curazao Con ofertas que están al rojo vivo Ven y aprovecha toda la semana Llévate los descuentos más hot En los productos que más quieres Aprovecha tu crédito fácil, rápido y seguro Compra en la curazao online punto com O en nuestros diferentes canales Para que no dejes pasar las ofertas más hot Ofertas que están al rojo vivo La Curazao para vivir mejor Este verano Gana, viaja y sumérgete con fama Refrescate y vive la aventura con nuestro superpremio De un viaje turístico de fin de semana para dos personas En el Hotel Christopher Columbus de Trujillo, Colón Con todo incluido También puedes participar en el sorteo De 10 bonos de efectivo de 2500 lempiras cada uno Y 10 sillas playeras Participa por tus pagos puntuales Por renovar tu préstamo Por activar o aperturar tu cuenta de ahorros O certificado a plazo fijo de 1000 lempiras en adelante Y por ingresar como nuevo cliente Deposita tu comprobante en los buzones a nivel nacional Fama o PDF Soluciones financieras adecuadas para desarrollar tu negocio ¿Estás buscando una clínica confiable y profesional para tus problemas de circulación? ¡Tenemos la solución! La Clínica Vascular en Policlínica San Rafael Cuenta con el Dr. Aristides Barahona Andrade Cirujano Vascular certificado por la Sociedad Mexicana de Angiología Cirugía Vascular y Endovascular Nuestros servicios incluyen cirugía vascular abierta y endovascular Sin heridas Bypass arterial y angioplastías Doppler venoso y arterial Tratamiento para varices y enfermedad venosa Pie diabético Fístulas y catéteres para diálisis Úlceras Enfermedades arteriales Linfedema Hemangiomas Y malformaciones vasculares en adultos y niños Ponle fin a tus síntomas de hinchazón Pesadez en las piernas Dolor punzante o persistente Hormigueo Manchas Várices O venas resaltadas y dilatadas Con un diagnóstico preciso Y tratamiento personalizado Conoce el primer mundo en terapia vascular Solo en Policlínica San Rafael ¡Te queremos sano! Para más información Llama o escribe a nuestros números 9330-7703 Y 2782-9990 O visita nuestra página web www.cirugiavascular.hn Que no se detenga tu construcción En Promaco Tus compras al monto que quieras Con nuestros extra financiamientos disponibles En todas nuestras tiendas Con el banco de tu preferencia Banco Atlántida Ficosa BAC Banco Promérica Para más información sobre tu extra financiamiento Llama ahora mismo al 2758-0530 Promaco Somos la ferretería que ofrece todo para tu construcción Con los mejores precios en la zona sur Nos estamos quedando sin trabajo ¿Por qué ya no cuento ovejas? Voy por un vaso de agua Ahora sí, es nuestro turno ¡Salta! Emotion deserta Emotion deserta Para tu descanso perfecto Encuéntralo en Cami Comercial Orgullosamente sureño Sabemos cuán importante es tu equipo para ti Por eso en Saigon Tenemos una solución para cualquier problema que tengas Cada uno de nuestros colaboradores Técnicos y consultores Te ofrecen alto conocimiento en tecnología Nuestros asesores profesionales Te brindarán cualquier solución tecnológica Que tú necesites De manera efectiva y adaptada a tu presupuesto En Saigon Te ofrecemos una experiencia de alto valor Saigon Te ofrece soluciones Saigon Ahora en Choluteca en Unimol Contigo aquí a Motor Supermercado Carvajal Tu destino para este verano En esta temporada de verano Te trae siempre los mejores precios Ofrecemos variedad de productos importados Variedad de productos de canasta básica en promoción Y de la mejor calidad Para la alimentación de tu familia Elige bien y apuéstale al mejor surtido en carnes Lácteos, verduras, frutas y variedad de productos De las mejores marcas Al mejor precio Para esta temporada de verano Premiamos tu preferencia Y al acumular puntos por tus compras Pueden llevarte increíbles premios Y participar en sorteos de verano Visítanos en el barrio Cabañas Avenida La Rosa Dos cuadras y media al sur Del Mercado Inmaculada Concepción Supermercado Carvajal Siempre los mejores precios Recuerda Somos tu mejor destino Para este verano dos mil veinticuatro Rayburn Ice Donde disfrutar es la prioridad Comparte un postre Disfrutar bebidas saludables Cien por ciento de fruta Smoothies de tu fruta favorita Minutas riquísimas Un cafecito al gusto Y ensaladas de fruta Es lo mejor que puedes hacer con tu familia O con tus amigos En Rayburn Ice Somos un mundo de sabores Visítanos en nuestros cinco puntos de venta En Kiosco Plaza del Sur En Plaza Choluteca Contigua Supermercados La Colonia En Unimol Frente a Claro Y frente a Escuela Tomasa Barrio El Centro Y en San Marcos de Colón En Plaza La Gran Vía Calle Principal Frente a Van Rural Animalia Practicamos el amor La paciencia Y el respeto hacia los animales Ofrecemos Baño higiénico Baño garrapaticida Corte de uñas Limpieza de oídos Limpieza dental Cortes y secado de pelo Extracción de pelo muerto Y perfumado Dale tu mascota Horas de entretenimiento Con juguetes Accesorios de paseo Flotadores Cadenas Collares Ropita para perros Zapatos Concentrados Y productos para baño Teléfono ochenta y nueve Treinta y cuatro Cuarenta y seis sesenta y uno Estamos una cuadra Al oeste de Clínica Sinaí Dirección al Mercadito Verde Cooperativa San Andrés Limitada Ya es agente corresponsal Para que realice sus trámites De Banco Cuscatlán Y sigue impulsando El esfuerzo de todos Con préstamos automáticos Préstamos con garantía Fidusuaria E hipotecaria Y préstamos especiales Con bajos intereses Altos interés Por tus ahorros a plazo Ahorros retirables Aportaciones ordinarias Y ahorros navideños Visítenos frente De la Plaza Cívica Municipal En el Centro de Orocuina Cooperativa de Ahorro y Crédito San Andrés Limitada Promoviendo el progreso De la Zona Sur Hey, tú ¿Estás viendo esa serie de zombies Que está de moda? Vas lento Sabemos que necesitas Ir a otra velocidad Abre la compu Pon la serie Dale play Y experimenta la velocidad real Conectándote con Cablicolor Ahora con hasta mil megas internet residencial Con fibra óptica Contrátalo ahora Visitando nuestras salas de atención Cablicolor Los primeros con el internet más rápido de Centroamérica Pensar en grande Mente positiva Y un carro en buenas condiciones Hacen personas de éxito Bonillantas es el lugar indicado Que te resolverá cualquier tipo de problema Que tenga tu vehículo Mecánicos especializados Expertos en su trabajo Y con una atención de primera Contamos con gran variedad de repuestos Accesorios Y las llantas de mejor calidad Y buenos precios Usted ya nos conoce Bonillantas es Bonillantas Bonillantas es Bonillantas Bora Bora Boutique Choloteca Calle Vicente Williams Edificio Jerbo Segundo nivel Frente a Abad Centro Dermatológico Choloteca Centro Dermatológico Choloteca Para brindarte una nueva era En el rejuvenecimiento facial y corporal Para empezar ya no estás solo Y crecer no es imposible Juntos lo vamos a lograr Juntos lo vamos a lograr Para empezar un nuevo día Y trabajar con optimismo Juntos tus sueños alcanzar Tus sueños alcanzar Y ahora usando tu tarjeta de débito Tu progreso Nuestra seguridad La Guadalupe La Guadalupe Cooperativa La Guadalupe Es mi familia La Guadalupe Somos tú y yo Somos tú y yo Somos tú y yo La Guadalupe Ese es mi jefe La Guadalupe Abriendo todas Somos tú y yo Somos tú y yo Cooperativa La Guadalupe La Guadalupe Sé la estrella del verano con Erco Aquí tenemos a papá Con su equipo de camping Listo a ser el rey de la aventura Toda la familia Se divertirá en el agua Con nuestras piscinas Y vellos inflables Los de Espíritu Joven Vivirán nuevas experiencias Sobre ruedas Con bicicletas Raptor Ven a Erco Y aprovecha nuestras grandes promociones Y sé la estrella del verano Erco El universo ferretero En este verano Nos vamos de crucero O nos vamos a la playa Porque nos vamos de viaje Con la colonia Gana Un viaje en crucero Un viaje para Punta Cana Para dos personas Dos estadías en tela O treinta bonos de combustible De dos mil lempiras cada uno Participa por compras Desde doscientos lempiras De nuestras marcas patrocinadoras En todas nuestras tiendas A nivel nacional O por compras en línea Prepárate Y nos vamos de viaje Con la colonia Acá te queremos Regreso a clases con Tennis Shoes Las mejores marcas Y los mejores precios En zapato americano Usted los encuentra En nuestras cuatro tiendas Tennis Shoes número uno En Avenida La Rosa Media Cuadral Sur De Cooperativa La Guadalupe Número dos Avenida La Rosa Contigua Electro Toro Tennis Shoes número tres En el Boulevard Enrique Wedle Frente a Mega Pacas Y número cuatro Esquina opuesta Vigos Calle hacia la terminal municipal Ofrecemos las mejores líneas De tenis deportivo Como Nike Jordan Jordan Retro Uno Jordan Retro Cuatro Nike Two Y Nike Browning All Stars Converse de plataforma Tenemos la línea De zapato de trabajo Water Pro Timberland Caterpillar Sandalias Crocs Tennis Shoes Con grandes descuentos En esta temporada escolar Tienda Relax Innovamos en sistema de descanso Para que puedas tener una cama elegante Con un descanso de lujo La tecnología en camas más avanzadas de Centroamérica Está en Tiendas Relax Aquí encuentras camas Fondi Honduras Muebles y accesorios para camas y colchones Y la marca estadounidense líder a nivel mundial Silly Visita la mejor y más moderna tienda de camas en Honduras De lunes a sábado De nueve de la mañana a seis de la tarde En Choluteca Síguenos en Facebook como Tienda Relax Camas Colchones Y más ¡Suscríbete! En verano con Choluteca estás volando Por cada 250 lempiras en aportaciones ordinarias Recibe un boleto electrónico para participar en los sorteos de viajes a Cartagena, Colombia y Roatán Para dos, todo incluido, tres noches vía aérea Eleva tu posibilidad de ganar aportando más Además, recibe fácil doble boleto al afiliarte y ahora puedes hacerlo en línea Cooperativa Choluteca Creyendo juntos Si quieres construir, remodelar o ampliar Ven a Vidrería Maradiaga Fabricamos todo tipo de ventanas Ya sea de aluminio, PVC y celosías También hacemos puertas abatibles Pasamanos de aluminio y vidrio templado Fachadas Cortinas comerciales Cielos de tabla yeso y PVC Puertas de baño de PVC Centro de entretenimiento de tabla yeso Closet de tabla yeso Puertas de metal Verjas, balcones y más Fabricamos con garantía Elegancia y calidad A precios muy cómodos Visítanos en Choluteca En el Boulevard Chorotega Contigo al King Palace Y en San Lorenzo En Barrio Mongoyano Doscientos metros al sur Antes de llegar a Ferretería Erco Frente a Funerales Los Ángeles Vidrería Maradiaga Calidad, experiencia y compromiso Atrévete Hace realidad tu sueño Y convierte tu pasión por la moda En un negocio rentable Time Shoes es una iniciativa Para decidirte a montar tu negocio Y todo lo que necesitas para emprender Esta es tu oportunidad Ofreciendo una colección única De calzado brasileño Veira Río Una marca con una amplia variedad de estilos Somos únicos distribuidores oficiales En todo el país La creatividad de los modelos brasileños Han cautivado al consumidor hondureño Presentando las tendencias Que más se destacan en cada temporada Llenas de mucho color Comodidad y diseño Time Shoes Ya abrimos Almacenes El Titán En el centro de Choluteca La gran apertura de nuestra tienda Número 14 Y la tercer tienda en la zona sur Prepárate para sumergirte En un mundo de estilo Y variedad en El Titán El Titán Es una tienda de ropa Calzado Y accesorios para toda la familia Con una amplia variedad De artículos para el hogar Cuidado personal Cosméticos Más juguetes entre otros Ya abrimos en el centro de Choluteca Almacenes El Titán Estilo a tu alcance Llegó el materno Llegó el materno Todo para bebés y abuelitos Aquí encontrarás una amplia gama De artículos para bebés y abuelos Desde andadores Cochecitos Pañaleras Leches de todas las marcas Toallas húmedas Pañales americanos Europeos Colombianos Australianos al por mayor Y al detalle También encontrarás accesorios Para mamás Primeriza Y bebés recién nacidos Los mejores detalles Regalos Locioncitas Champú y cremitas De las mejores marcas Y los mejores precios Pueden visitarnos De lunes a sábado De ocho AM a cinco PM Estamos ubicados En el mercado nuevo Frente a la estación de buses De Oroquina y Sedeño Y en la calle Vicente Williams Frente a Motomundo A la parte Comex También contamos con servicio domicilio Con grandes ofertas Y los mejores precios Medio de marzo Envío a domicilio gratuito Visítenos o escríbanos al Ochenta y siete cincuenta y cinco Veintiséis ochenta El materno Todo para el cuidado de bebés Y abuelitos Cerón Cel Lo mejor en tecnología celular Abre su nueva tienda En el banquito Tenemos celulares americanos Nuevos y seminuevos De las marcas y modelos Más populares Una amplia gama de accesorios Originales Ofrecemos el servicio de Desbloqueo Flasheo Y activaciones Más información Noventa y seis Cuarenta y dos Treinta y dos Treinta y ocho Cerón Cel Número uno En calle Vicente Williams Frente a Gasolinera Puma Cerón Cel Número dos Frente del Mercado Concepción Costado Oeste Avenida La Rosa Y Cerón Cel Y Cerón Cel Número tres En el banquito Carretera Panamericana Hacia San Marcos de Colón Contigua Gasolinera Puma En Plaza Aguilera ¿Estás planeando un viaje por el canal seco o por la zona de valle? Entonces no te pierdas la oportunidad de disfrutar de una experiencia única En Nakaome encontrarás una parada estratégica que te invita a disfrutar de deliciosas rosquillas, quesadillas y hojaldras de Doña Elsa Y para acompañar podrás disfrutar de un café caliente o una bebida fría de Aplicano Café Con una gran variedad de postres, los cuales podrás pedir dentro de nuestro coffee shop o por autoservicio Y si viajas con tu familia o amigos y tienes hambre, puedes comer en el restaurante Finca Sur Con un amplio menú que incluye cortes de carne, pescado, camarones y mucho más Además, mientras disfrutas de la mejor experiencia en Tecnicentro Aplicano Podremos revisar tu vehículo y asegurarnos de que todo marche de la mejor manera Encuentra todo esto en Nakaome Valle, en la carretera que conduce hacia el Amatillo Te esperamos Ven, visita el nuevo centro de servicio LTH en su nueva ubicación en Boulevard Chorotega Contigo a la agencia principal de Banco Atlántida Recibe grandes descuentos de hasta un 15% de descuento Si compras una batería nueva y entregas tu batería mala Tenemos baterías LTH, America Racing y Kronos Para vehículos diésel, gasolina, equipo pesado, motocicletas Y contamos con los mejores lubricantes LTH Para más información síguenos en nuestra página de Facebook como Baterías LTH HN O contáctenos al 2544-0777 O contáctenos al 2544-0777 Cholucarnes Con mejores condiciones para atenderle como usted se lo merece Ahora contamos con un área de café con bebidas frías y calientes Steakhouse para disfrutar de lo mejor en carne cocinada por los mejores chefs Visítanos y compra los mejores cortes de carne de primera Ya sea de res, cerdo, mariscos y abarrotería Para pedidos a domicilio llámenos al celular noventa y cuatro cincuenta y tres ochenta y siete noventa y ocho Cholucarnes, frente a nuestro antiguo local en Barrio Guadalupe El verano ya llegó, el calor se siente Llena de diversión con Metro TV Nos vamos a divertir, estaremos junto aquí El verano se vive con Metro TV En la playa, en la piscina, aguéntase la vecina Contra el mal humor tenemos la medicina Tirado en la playa, a la orilla del mar Con Metro TV lo vamos a disfrutar Gozando al verano, todos en familia Siente la alegría, disfruta la vida El verano ya llegó, el calor se siente Llena de diversión con Metro TV Nos vamos a divertir, estaremos junto aquí El verano se vive con Metro TV En la playa, en la piscina, aguéntase la vecina Contra el mal humor tenemos la medicina Tirado en la playa, a la orilla del mar Con Metro TV lo vamos a disfrutar El verano se vive con Metro TV El verano se vive con Metro TV ¡ knele de nuestro perry! ¡ Huele, JEFF! Hernando de tus persguーナ ¡ Me ponemos en tu perry! Siempre ha despierto ¡ Farid perry! Uniera se vive con Metro TV ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¿Qué es lo que está aconteciendo allá en el municipio del Triunfo? Francisco Javier Aguirre, corresponsales activos en Metro TV. Buenos días, compañeros. Gracias, compañeros en estudio. Me encuentro con el director de justicia municipal, quien en compañía de la Secretaría de Salud, dirigida por el doctor Amílcar Guevara, y el Departamento de Salud Ambiental realizan supervisión para verificar el buen estado del pescado. Don Víctor, un trabajo bastante arduo que están realizando. Buenos días. ¿Qué tal, Francisco? Buenos días. Buenos días, ¿verdad? Todos los televidentes. Sí, efectivamente, ¿verdad? Se anda haciendo la supervisión, como siempre, todos los años, ¿verdad? Para los vendedores del mercado de Santa Rosa, lo que es el asunto de marisco, que estos productos estén en buenas condiciones para que la población los pueda consumir, ¿verdad? Es de felicitar también a los vendedores que tienen productos nuevos. No miramos productos del año pasado, todo el producto que tienen es de este año. Y es de felicitarlos y hacerle un llamado, ¿verdad? A todo el pueblo para que vengan a hacer las compras de sus respectivos mariscos para que disfruten de esta semana mayor. Don Víctor, ¿es necesario también recordar que van a estar supervisando centros turísticos? Efectivamente. Nosotros mañana salimos para la zona costera. Vamos a visitar toda la zona costera, centros turísticos, balnearios, ríos. El jueves vamos a estar saliendo para el lado de la zona alta y el viernes vamos a estar aquí en lo que es el barrio El Centro. Don Víctor, hay un tema importante, la ley seca. ¿Va a funcionar o no va a funcionar? ¿Va a haber o no va a haber? Bueno, no hay ley seca, ¿verdad? Pero sí estamos hablando con los vendedores de bebidas alcohólicas de que tratemos de tener una semana mayor muy buena. que los horarios que se han establecido, que esos horarios se manejen para darle una buena seguridad al municipio. El Viernes Santo no se ha estudiado la posibilidad entonces de ley seca, digo por los vía cruz. Bueno, vamos a tener inspecciones con la Policía Nacional, los centros de bebidas alcohólicas para que la profesión se haga de la mejor manera posible. Muy bien, son las palabras del director de Justicia Municipal que ha amanecido trabajando, ¿verdad? Esta mañana en lo que es la zona de los mercados en compañía de la Secretaría de Salud. Compañeros, este es un reporte en vivo, en directo desde El Triunfo. Regreso a los estudios. Desde el municipio de El Triunfo, buen trabajo de nuestro compañero Francisco Javier Aguirre. La alcaldía de aquella localidad y la región sanitaria a través de su área realizan estos operativos, estas inspecciones en los productos de temporada. Productos que la población debe consumir y que estén en las mejores condiciones. 10 de la mañana con 32 minutos es el informe de nuestro compañero Francis Hernández. Vamos con Karen Sauceda nuevamente. Talleres llenos, los propietarios de vehículos particulares los están llevando a chequear. Karen Sauceda, vamos con usted. Recomendaciones antes de salir de casa a revisar y realizar el chequeo de nuestros vehículos. Y vamos a ver aquí con el negrito, ¿le viste, verdad? ¿Cuáles serían estas recomendaciones? Amigo, cuéntenos, ¿qué chequeo se les tiene que realizar primero a los vehículos antes de salir para un largo o corto viaje? El agua, el aceite, la dirección, llevarla al taller, cambio de aceite. Lo más preciso, ¿eh? Cambio de aceite. Y hoy... Se quieren las bandas y la dirección. Los frenos. Y hoy los vemos bien cargados de trabajo. Así es. ¿Y a dónde tienen que venir para realizar todo ese chequeo? Taller Flores. ¿Taller Flores? Sí. ¿Y hasta cuándo van a trabajar? Hasta el miércoles. ¿Hasta mañana? Hasta mañana. A las 5 o 6. 5 de la tarde. ¿Y usted para dónde va? ¿Aquí en casa? Sí, en la caja. ¿En eso no? Osma. ¿Osma, apellido? López. López. ¿Cuántos años de ser mecánico? Diez años tengo. Bueno, ahí Osma nos brindaba algunos detalles. Y vamos a dialogar con aquel amigo que también, pues, ha venido, ¿verdad? Tomando esas medidas de seguridad antes de salir de viaje. ¿Cuál es su nombre? Buenos días, Darwin Castellano. Cuéntenos, anda chequeando, ¿sueve? Sí, fíjense que andamos chequeando, pues, la parte de los frenos del vehículo, porque en esta semana janta, pues, tenemos unas saliditas y hay que andar bien el vehículo por cualquier accidente en la calle o hay que andar bien precavido. Bueno, y sobre todo encomendarse a Dios, ¿verdad? Porque así como están estos accidentes últimamente... Primeramente, siempre, a Dios va, desde que uno se levanta, se acuesta, primero encomendarse a Dios. Y, bueno, aquí andamos en el taller Leo, Leo Flores, como cariñosamente le decimos Leo, la dirección está acá pegado al vivero, en el boulevard. Entonces, acá estamos los muchachos muy especializados, muy tranquilos, el propietario también, y muy tranquilos hacen el trabajo, lo hacen muy bien, lo recomendamos a la gente para que vengan acá. ¿Este es su taller de confianza? Sí, taller de confianza, y ellos son muy amigos también, y para que hacen bien el trabajo, uno se puede ir, ellos hacen bien el trabajo. ¿Qué le andas revisando a su carro, me dice, todo o solo algo? No, no, solamente le ando revisando la pieza que se llama caliper, que es donde van los frenos de la parte delantera, ya lo sentí un poco flojo en calle tierra, entonces los ando reparando más que todo. ¿Y nos puede contar para dónde va? Pues fíjense que para Semana Santa muy pocos salgos largos, solo donde la familia, a Oroquina y allá afuera nada más. ¿Preparadas? Sí, sí, sí. Bueno, gracias, mi amigo, y bueno, también aquí el abogado, vamos a ver reparando, también haciendo, tomando estas medidas de seguridad. Muy buenos días, licenciada Karen Sauceda, un gusto, un saludo a toda la teleaudiencia. No, un chequeo de rutina normal antes de salir de viaje con la familia, es bueno revisar el vehículo, darle mantenimiento, lo necesario, chequearle, revisarle lo que son los frenos, la dirección, los niveles que uno lo puede hacer en la casa, en la gasolinera, principalmente con las altas temperaturas, chequearle el agua, el coolant, los niveles de aceite, líquido de frenos, lo más esencial nada más. Y es que algo peculiar es que para esta semana de verano, o bueno, semanas altas, los talleres están full. Sí, por lo mismo, porque lamentablemente la cultura del hondureño es dejar todo para última hora, cuando lo pudimos haber hecho la semana pasada, lo venimos a hacer ya horas antes de partir con la familia, pero lo importante es hacerlo, nunca estar de peores que sufrir las consecuencias de un accidente por omisión, por no haber revisado el vehículo, por no haberle chequeado los frenos, por no haberle revisado la misma revisión, por no haberle revisado los niveles de aceite, de agua y todo eso. Bueno, muchas gracias abogado, y vamos a ver por acá, porque estos talleres hemos pasado por varios, y bueno, están llenos, ¿verdad? Aquí el amigo también anda revisando el vehículo, estimados, ¿o no? Buenos días, licenciada, Osmari Gutiérrez. Cuéntenos, ¿y usted qué le anda revisando a su vehículo? Le ando revisando la dirección, que andaba un poco mala, y andamos cambiando algunos detalles de dirección. ¿Preparándose para algún viaje? No, no, no salgo, solo que como ya cuando falla el vehículo, pues uno tiene que estarlo checando para evitar cualquier accidente. ¿Les toca permanecer aquí por varios tiempos, porque están llenos, esto está lleno? Fíjese que está lleno, como que la gente para estos tiempos siempre sale donde los familiares, o van de viajes a la playa, y los talleres se llenan. De hecho, el carro mío creo que lo dejé desde ayer. Bueno, como soy amigo del dueño, lo vine a traer hoy, pero todavía no está. Ah, espera. Está abarrotado, estamos esperando. Bueno, así que, así está uno de los talleres de la ciudad, nos imaginamos que los demás están repletos, haciéndoles estos chequeos a los vehículos por las salidas que se puedan realizar, y otro pues aprovechando estas vacaciones para hacer las inspecciones respectivas a sus vehículos. Compañeros, con ustedes a Estudios de Metro TV, el canal de la familia. El ojo crítico de la noticia, mire, donde nadie ve la noticia, Karen Sauceda ahí pone la cámara y el micrófono. Los talleres mecánicos también están abarrotados durante esta semana mayor. Las versiones de los amigos, pues quizás les queda tiempo, ¿verdad? Algunos trabajan con el Estado, con el gobierno, quedarse así en vehículo, al menos un día laboral es bien complicado, ¿verdad? Pero durante esta semana, durante esta semana mayor que hay feriado, pues se pueden aprovechar para visitar estos talleres, ¿verdad? Estos talleres. Nos vamos con más información de nuestros corresponsales activos a esta hora de la mañana. Mire, qué bueno saber de los amigos corresponsales que han estado enviando información, ojalá así se mantuvieran. Vamos con Fabricio Portillo, hasta el municipio del Corpus. Está al habla con el alcalde de la localidad porque se ha asignado 27 jóvenes para promotores del área de salud. ¿Por cuánto tiempo, Fabricio Portillo? Buenos días, vamos con usted. Así es, compañeros en Estudios, Metro TV, el canal de la familia y seguidores del Corpus TV. Nos encontramos con el señor alcalde, Luis Andrés Rueda Avellino, en lo que se ha dado una importante reunión con el sector salud, espero que sea él que nos hable a detalle. Buenos días. Sí, buenos días. Hoy estamos reunidos con el encargado del centro de salud, el doctor Román, la licenciada Lorena Herrera, que es la encargada de la parte ambiental del municipio, y las 27 personas que tenemos asignadas en cada uno de los centros de salud, reuniéndonos el día de hoy porque a partir del lunes, después de Semana Santa, comienzan las actividades. Es un trabajo bastante minucioso que hacen estos jóvenes, pero de vital importancia para poder mantener la parte de salud ambiental de todo el municipio. Están diseminados en los 16 centros de salud de todo el municipio y en algunos de ellos hay más de dos o más de una persona asignada por el tamaño de las regiones. Sabemos que esto le compete al sector salud, pero sin embargo la alcaldía, presidida por usted, siempre se ha dado involucrada en esta área con los promotores. Sí, nosotros tenemos tanto en salud como en educación recursos humanos para poderle dar abasto a lo que es la educación, a lo que es la salud ambiental del municipio. Tenemos incluso médicos contratados, tenemos enfermeras y esto viene a ayudar para facilitar lo que es la parte de salud, tanto de salud física como salud ambiental, para poder desarrollar bien los planes del centro de salud. Señor alcalde, también otro de los temas bastante peligrosos en el tema de la quema. Ahorita la capital tuvo más de mil hectáreas, se quemaron la tigra y es un peligro latente aquí en el municipio del Corpo. Sí, es un peligro. El año pasado fue un juego bastante recio que nos afectó mucho. Bueno, ahorita vamos a comenzar a partir de lunes a hacer rondas en el Cerro de Baldoquín para proteger por lo menos el agua que viene para el pueblo. Esperamos que la gente tenga conciencia que no pueden andar quemando potreros cerca de los lugares donde hay agua sin rondar. Tenemos una ordenanza que es prohibida la quema, pero estas ordenanzas particularmente yo no estaba muy de acuerdo porque la gente siempre quema y lo que hacen es que no rondan. Para mí lo más importante es mejor hacer quemas controladas de la gente que tiene su... para que siembran granos básicos porque de todos modos es algo que no se evita, pero ya con la quema controlada pues evitamos que se nos quemen los bosques, que se nos quemen en las áreas de reserva como lo es aquí en el Corpus, tenemos varias, tenemos al Baldoquín, tenemos Guanacabre, tenemos varias zonas donde el fuego nos afecta bastante porque lógicamente que corte el agua pues que viene para el pueblo o para otras comunidades. Para finalizar, ese llamado a las personas que se van a venir a vacacionar a nuestro pueblo, un pueblo con encanto en estas vacaciones de semana. Sí, hemos procurado tener bonito el pueblo, hemos procurado tener los servicios básicos más que todo el agua potable mejorado, porque hemos trabajado en eso, para que la gente que venga a visitar a sus familias, que se sienta bien, que se sientan cómodos y ante todo pues que vengan y que visiten los lugares bonitos que tenemos aquí en el municipio, que son muchos, en diferentes partes, lugares frescos, ahorita que el calor está reciendo mucho en Honduras, pero que en el Corpus de repente hace, pero no con la misma intensidad que hacen en otros municipios. Entonces esperamos a la gente que puedan venir y podamos disfrutar de estas vacaciones. Palabras del señor alcalde Luis Andrés de Avellino en lo que es este lugar, de lo que es la área de salud que estamos. Y con esto volvemos a los estudios principales. Para Metro TV, el canal de la familia. Fabricio Portillo en directo desde el municipio del Corpus con este importante proyecto de el inicio de labores de al menos 27 promotores en el área de salud. Ahí está el doctor Fermín Mayorga. Todo un ícono en el sistema de salud de aquella localidad. Vamos rápidamente con contactos en directo a esta hora de la mañana. Karen Sauceda está lista nuevamente desde el Boulevard Juan Orlando Hernández Alvarado, en la ciudad de Choluteca. Karen Liliana, vamos con usted. Buenos días. Buenos días. Ahí lo van a linchar, Cristian. Buenos días. Bueno, continuamos brindando información. Justamente, pues, el ingreso hacia la terminal municipal. Y es que están reparando las rejías que en ocasiones, pues, estas son dañadas y muchos vehículos tienen algún tipo de incidentes. Brian Carrasco, por parte de la alcaldía municipal de Choluteca, nos estará hablando del trabajo que se realiza esta mañana. Buenos días. Así es. Buenos días a la teleaudiencia de Metro TV. Estamos realizando lo que es la reparación de lo que son las rejías de este sistema pluvial. Próximamente vamos a proceder a realizar el cambio de algunas de ellas porque ya están bastante dañadas, pero hoy como por ser ya estamos a mediados de Semana Santa, vamos a proceder a hacer la reparación y luego la siguiente semana vamos a venir a hacer el cambio de las que estén bastante dañadas. Ahora, menciona usted nada más reparaciones o reforzando más bien. Así es. Vamos a reparar. Bueno, si ustedes podían notar, estaban unas que ya no estaban en su sitio. Las vamos a soldar nuevamente y para que queden funcionales. Van a quedar funcionales. Luego vamos a proceder a realizar el cambio de las que no están en su 100% de condiciones para seguir. El llamado para los ciudadanos que si ven conozco es porque no hay paso, porque más bien esto podría también ser un riesgo para ellos si están circulando así de esta manera. Así es. Hacemos un llamado a la ciudadanía en general para que evitemos tener un accidente. Ustedes creo que pudieron grabar cuando un compañero ahí de taxista pasó y nosotros trabajando, pues no solo peligran ellos sino que también peligran los muchachos que nosotros tenemos en el sitio, los cuales están haciendo esta labor. ¿Cuánto tiempo permanecerá cerrado aquí en Texas? Esperamos tenerlo solo hoy. Tipo 2 de la tarde creo que ya tendremos listo para poder abrir el paso. Mañana, ¿para cuándo será el próximo trabajo? Para que también la ciudadanía sepa por qué estará cerrado. Sí, no sé. Bueno, como ahorita tenemos ya estamos terminando, ya vamos a iniciar lo que es los feriados de Semana Santa. Esperamos a finales de la próxima semana o a inicios de la siguiente vamos a poder elaborar. Esto es un trabajo rápido, ¿verdad? No lo más que podamos estar un día porque vamos a traer ya todo listo. Actualmente solo estamos realizando una reparación para que quede el paso y no haya problemas con los vehículos a futuro. ¿Ha movilizado equipo para trabajar? Sí, movilizamos un generador. También movilizamos el equipo de acetileno y el equipo de soldadura para poder realizar el trabajo. Gracias, Brian. Y bueno, ahí vienen motocicletas también, ¿verdad? Hay que tener mucha precaución porque se están realizando esos trabajos de reforzamiento de estas rejillas y a una cuadra pues están los conos. Esto obviamente indica que no hay paso o indica algún tipo de peligro también, ¿verdad? Y a este extremo pues también hay conos para que la ciudadanía conozca a través de Metro TV, el Canal de la Familia, Cristian y Televidentes y de esta manera pues no transiten por esta zona y esto no va a ser un riesgo para algunos porque apenas se está reforzando y el hecho de poder transitar por esto pues puede también ocasionar cualquier tipo de accidentes. Así que desde este punto, desde el Bolívar Juan Orlando Hernández también, que ustedes pueden verlo hoy, no tan transitado, producto de esta semana de feriado, pues muchos nos imaginamos están en casita descansando, viendo Metro TV, el Canal de la Familia. Cristian, si no hay interrogantes, volvemos con usted a Estudios Principales. Estudios Principales está haciendo varios trabajos de manera simultánea en la ciudad y pues ojalá puedan terminarlos todos porque si solo empiezan y dejan, esto se va a ir complicando. Imagínense aquí tienen este, tienen otro allá por el mall, ya anoche abrieron la Vicente Williams y no van a abarcar todo a hacerlo al mismo tiempo, pero bueno, al menos. Bueno, vamos a consultar aquí justamente, Cristian, son varios los trabajos que se están realizando aquí por el mall y en otros puntos también. Sí, en el mall están abriendo pasos para tener un tercer carril, ¿verdad? Y también recordemos que lo que es la alcaldía municipal siempre está realizando varias labores, también están trabajando los muchachos allá por lo que es el San Jorge, están pavimentando y nosotros actualmente estamos reparando acá. ¿Por el centro de la ciudad había, hay otro trabajo? Están realizando reparaciones, están realizando bacheos en lo que es el centro de la ciudad. Anoche se iniciaron ya con los cortes de los lugares donde van a bachar, andan con una retroexcavadora que anda un martillo hidráulico para poder realizar la función de un poco más rápido y también estamos trabajando en lo que es la providencia. Estamos realizando un alivio en lo que es la tubería del cantarillado sanitario, en lo que es el sector. Estamos alrededor de 400 metros de tubería de 12 pulgadas para poder solucionar un problema que tenemos ahí en esa zona. Ahora, culminarán estos trabajos en tiempo y forma y no quedarán a medio palo, como decimos popularmente, en esta semana de feria. Mire, las reparaciones que nosotros estamos realizando las vamos a terminar, bueno, las que están actualmente las vamos a terminar hoy. Recordemos que hay trabajos que son bastante largos. Por ejemplo, el de la providencia tuvimos un problema que nos encontramos con un lecho rocoso, entonces tuvimos que hacer alquiler de otra máquina con un martillo hidráulico para poder realizar el trabajo. Entonces, actualmente estamos trabajando en esa zona, de las piñateras hacia el oeste, pues van a poder encontrar el equipo que tenemos en este momento ahí. Y ahorita, por ejemplo, en San Jorge están trabajando en lo que son las fundiciones de pastillas de concreto para lo que es el pavimento. Y también están aperturando un tercer carril para aliviar lo que son los tráficos que se realizan ahí. ¿Un tercer carril aquí frente al mall? Sí, un alivio es lo que están haciendo. Ahorita estaban trabajando los muchachos, hoy creo que inician las fundiciones. ¿Es decir que ya no se van a permitir puestos de venta como estaban ubicados? Bueno, creo que van a pasar a lo que es la mediana, no estoy al tanto de eso, pero pueden pasar ahorita, y ahí estaban los muchachos trabajando ya en esa... Es otro, un trabajo que también es algo un poco largo, no es un trabajo de un par de días, entonces esperamos que nos tengan paciencia y comprensión, porque siempre estamos haciendo todo lo posible, todo bajo las instrucciones del señor alcalde, que él es quien dirige este grupo de personas. Bueno, muchas gracias. Y bueno, usted ha escuchado, un tercer carril se estará habilitando frente al mall para evitar tanto congestionamiento vial y así poder circular de manera más rápida, sobre todo en horas de la mañana, donde se hace un enorme tráfico. Cristian, con usted. Desde la mañana, totalmente en vivo desde el Boulevard Juan Orlando Hernández. Y ahora pasamos rápidamente con nuestro compañero Francis Hernández, que está listo también esta mañana con promociones, ofertas de temporada en buenas tiendas, por supuesto, en las mejores del sur del país, con la venta de calzado. Francis Hernández. Gracias, Cristian. En el estudio principal, en efecto, me encuentro desde Tenis Chus, donde encontrará lo mejor en calzado para este verano. Y sin duda alguna, pues hay importantes promociones que usted tiene que conocer a esta hora del día, pero que sea Oscar Rodas, quien, pues, nos brinde tan importantes noticias. Buenos días, Oscar. Buenos días, licenciado. Bendiciones. damos gracias a Dios porque estamos un día más, ¿verdad? Y estamos trabajando, gracias a Dios. Y lo mejor que Tenis Chus hoy tiene grandes promociones. Hoy, mañana, viernes, el viernes tenemos feriado. Solo vamos a trabajar, perdón, martes, miércoles, sábado y domingo. Tenis Chus tiene, por la compra de una sandalia de esta Jordan, una sandalia Nike, usted se lleva la otra a mitad de precio. Tiene grandes promociones, grandes descuentos, en nuestras cuatro tiendas. Todo lo que es sandalia Crocs, todo lo que es Tenis, todo lo que es área de verano, nosotros lo tenemos a mitad de precio. Los invito a que nos visiten en Tenis Chus por Cooperativa Guadalupe Mercado Nuevo, Tenis Chus número 2 por Electrotoro, Tenis Chus número 3 frente a Megapaca y Tenis Chus número 4 en la calle principal de la terminal frente a Vigo. Los mejores precios de verano, yo los invito a que aprovechen para estas grandes temperaturas. Usted quiere una buena sandalia, una sandalia como esta, mire, amigo, suave. Yo lo invito a que usted venga porque usted va a encontrar una variedad grande de Crocs, sandalias de cuero, tenis, sandalias deportivas, todo lo que es área de verano, usted lo encuentra en esta tienda. ¿Desde qué precio puedo encontrar el calzado para esta temporada de verano, Oscar? Por ejemplo, el precio de esta Jordan normalmente ahorita está al 50%, una de esta, la otra le va a salir a 175 lempiras. ¿A dónde va a encontrar una sandalia de esta? 175 lempiras. Los Crocs le van a salir a mitad de precio, le van a salir la otra mitad, 600 lempiras. Yo les invito a que vengan a Tenis Chus frente a Megapaca y Tenis Chus por Cooperativa Guadalupe Mercado Nuevo, las mejores marcas. ¿Calzado para hombres, mujeres y niños? Tenemos para todas las edades, tenemos los Crocs desde un niño de un año en adelante para adultos. Yo los invito a que nos visiten, comprueben la gran variedad de tenis, sandalias, todo lo que les ofrecemos en esta tienda. Bueno, podemos mostrar algunas tenis también para esta temporada de verano, para las personas que deseen pues ir a la playa, el calzado ideal. Estos tenis son ideales, miren, para andar en sport, en calzonetas, en calcetines, bonitos. Esta es una nueva línea que hemos traído, estos estilos son modernos, de moda. Usted los encuentra aquí en Tenis Chus, los 6x1, los Lacos, son tenis playeros. Estos tenis son bonitos, usted los encuentra en esta tienda. Yo los invito a que vengan realmente, aprovechen los mejores precios, las mejores marcas, las mejores líneas en zapato americano, usted lo encuentra en Tenis Chus. Bueno, ¿cuáles son los horarios de atención? Repítanos y ¿dónde estamos ubicados? Tenis Chus, ahorita donde estamos aquí frente a Megapacas, esta tienda se abre a las 8 de la mañana y se cierra a las 9 pm. Vamos a trabajar sábado y domingo, vamos a trabajar martes, miércoles, sábado y domingo. Vamos a trabajar hasta las 9 pm y las otras sucursales cerramos a las 6 pm, 6 de la tarde. Bueno, entonces la invitación a la población que nos está sintonizando a esta hora de la mañana para que se venga a Tenis Chus, pueda adquirir el calzado de esta temporada de verano y pueda pues veranear en las diferentes playas del Golfo de Fonseca, compañero. Francis, que las mejores promociones de verano en Tenis Chus, los horarios, porque la gente está preguntando ahí a Oscar, solo nos dijo que iba a trabajar hasta el miércoles y el sábado regresa, pero en qué horarios. Mira estos estilos, estos estilos son ideales para veranear, los 8 for 1. La gente está preguntando que le repitan nuevamente los horarios de atención, dice. Vamos a estar trabajando martes, miércoles, horario normal en esta tienda de 8 de la mañana a 9 p.m. Ya el sábado de 8 de la mañana a 9 p.m., igual el domingo. Las otras sucursales vamos a trabajar de 8 de la mañana a 6 p.m. Bueno, ahí están los horarios, Cristian, para las personas que nos están consultando, ¿cuáles son los horarios de atención en Tenis Chus para que pueda adquirir el mejor calzado en esta temporada de verano? Este de ahí de Tenis Chus, vamos a ver, ahí que le tiene el amigo Oscar para usted. Están buenas esas Jordan para el jueves, vamos a ver si hay ahí Jordan para usted. ¿Qué hay unas sandalias? Jordan, vamos a, vamos a verla. Sí, vamos a buscarla por aquí, permita. Vamos a ver, ahí hay de toda talla, ahí el jueves tenemos especial nosotros de Semana Mayor, dígale a Oscar que sea patrocinador del calzado. Mira, ahí está. es de pegar, es súper suave, usted puede pasar bastante tiempo parado, no lo van a rendir, son súper cómodas. Yo los invito a que vengan a Tenis Chus, las mejores marcas, los mejores precios y los mejores descuentos usted los encuentra aquí en Tenis Chus frente a Megapaca, un punto de referencia con amplio estacionamiento. Los invito a que vengan a esta tienda. Bueno, ahí está la invitación para que venga a Tenis Chus, compañero. Bueno, voy a tener que ir, me invito, más bien Oscar. Véngase, aquí lo esperamos. No, mejor dígale que me las mate que aquí lo espero yo a usted con las sandalias. Saludos a ambos, gracias Francis. Bueno, voy a retornar con usted. 10 de la mañana, 58 minutos, sin duda que Tenis Chus tiene una gran variedad en calzado para estos días de semana mayor. No hay tiempo para más, nos dice Andrea Alberto. Gracias por habernos acompañado, quédese con la programación del canal líder en noticias. Nos reencontramos mañana en punto de las 9 de la mañana en horario normal mañana estará Charlie Minero también activo con la unidad móvil número 3 toda la semana mayor. Nos vemos, que estén bien. con la unidad móvil. Gracias por ver el video. Con más de cincuenta años de experiencia, Policlínica San Rafael continúa siendo el mejor hospital del sur de Honduras, con especialidades únicas y los quirófanos más seguros y modernos. Bajo la gerencia del doctor Aristides Barahona, formamos un hospital confiable y dispuesto a resolver tus problemas de salud. Conoce un hospital responsable, donde no tienes que esperar para la atención por un especialista cuando más lo necesitas. Contamos con cirujano general, cirujano vascular, urólogo, nutrióloga, ginecólogos, ortopedas, cirujano plástico, internistas, oftalmólogo, pediatras, radiólogo. Y también contamos con médico general y equipo de enfermería de emergencia a las veinticuatro horas. Policlínica San Rafael, el mejor hospital del sur. Te queremos sano. A mis amigos y pacientes de los departamentos de Choluteca, Valle y el Paraíso, les comunico que estoy prestando mis servicios profesionales en la especialidad de cirugía general en Policlínica San Rafael. ¿Tienes una idea que quieres plasmar en un objeto? Grafisur te ofrece impresos en camisetas, termos, gorras, cojines, tazas, vasos, retrateras, llaveros, monogramas, buzos y mucho más. Con resultados de alta calidad. En esta temporada, precios especiales para centros educativos. Estamos ubicados en Tíguo Local de Creativos Publicidad. Llámanos al teléfono, treinta y uno cincuenta y cinco, noventa y siete ochenta y cuatro. Grafisur. Llegó a Choluteca, el Cachimbeo, de nuestro sazón a tu corazón. Con la mejor comida para compartir entre amigos y familia. Ofrecemos el platillo especial de la casa, el Cachimbeo. También tenemos tacos de birria, la quesavirria, alitas de pollo, barbecue y búfalo, churrascos, tacos mexicanos, bebidas naturales y gaseosas. Para pedidos a domicilio o reservación en Yamaal, noventa y seis sesenta y dos, veintinueve ochenta. Estamos ubicados en Choluplaza, segundo nivel, en el Boulevard Enrique Hueldle, frente a la UTH. Hora de detención de nueve a M a nueve PM. El Cachimbeo, de nuestro sazón a tu corazón. En Tienda Rover, ya contamos con el más novedoso surtido en ropa. Estrenos para cualquier ocasión, todo desde Estados Unidos. Para damas, tenemos vestidos con diseños únicos, faldas elegantes y casuales, blusas, chalecos y pantalones que están a la moda. Para los caballeros y niños, una gran variedad en camisas, camisetas y para todos pantalones Pepe y Gino Ferretti. Originales. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. Le atendemos de lunes a sábado, de siete de la mañana en adelante. Estamos en el barrio El Centro, costado oeste del Mercado San Antonio, Avenida La Rosa. En Distribuidora Paola trabajamos para brindarte lo mejor porque sabemos que buscas calidad, variedad y buenos precios. Te ofrecemos un amplio surtido en abarrotería al por mayor y al detalle. Somos distribuidores de papel higiénico Luca y harina de maíz de Limasa. Enviamos sus pedidos completamente gratis a bodegas, pulperías y mercaditos. Todo con la amabilidad y atención de nuestro eficiente personal. Le espera media cuadra al oeste del Banco de Occidente del Mercado Concepción. Pedidos al veintisiete ochenta cincuenta cuarenta y tres o al ochenta y siete treinta y dos cero cinco setenta y cinco. Distribuidora Paola. Ventas al por mayor y al detalle. Lleva doce galones y paga cinco en pinturas americanas. Por la compra de una cubeta de la cartilla promocional te lleva cinco, seis y hasta siete galones adicionales al instante por solo una empira. Además, nuevos colores, los que siempre quisiste en promoción. Y por si fuera poco, nuestra cartilla Milán a ciento noventa y nueve el galón. Pintura de alto cubrimiento y alto rendimiento. Ya somos noventa y dos tiendas en Honduras. Búscanos en redes sociales como pinturasamericanas.hv. Pinturas Americanas, rinde más, duro más. Ubicados en Choluteca, en Barrio Suya, Paz Salida, San Marcos de Colón. En Barrio El Centro, Calle Roosevelt. Y en San Marcos de Colón. En el Departamento de Valle. Estamos ubicados en San Lorenzo, Calle Panamericana. Y en el municipio de Nacaome. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! la moda. Para los caballeros y niños, una gran variedad en camisas, camisetas, y para todos pantalones Pepe y Gino Ferretti, originales. Aceptamos tarjeta de crédito y débito. Le atendemos de lunes a sábado de siete de la mañana en adelante. Estamos en el barrio del centro, costado oeste del mercado San Antonio, Avenida La Rosa. ¿Cómo comprar tu nuevo smartphone sin gastar de más? Lo puedes lograr visitando AIT. ¿Por qué? Porque AIT te ofrece lo último en celulares nuevos y de segunda mano, con garantía por escrito. Además de una amplia variedad de accesorios para que personalices y protejas tu cel. En AIT tenemos los precios más bajos de todo el país y aún así nos encanta ofrecerte promociones todas las semanas. Con ayuda de nuestros expertos, aquí encontrarás el celular perfecto que se adapte a tus necesidades y estilo de vida. Visítanos hoy en Barrio Guadalupe, Plaza Fidencio de la Rosa, segundo nivel. Contáctanos Sal, noventa y seis, veintisiete, dieciséis, sesenta y ocho, y búscanos en redes sociales como AIT Honduras. AIT, los mejores precios en tecnología móvil. En Clínica Dental La Fe, el doctor David Reyes le atiende y le diseñamos su sonrisa. Hacemos endodoncias, carillas, y coronas de resina y cerámica, cirugía de la tercera molar y odontología general. Horario de atención, ocho AM a doce PM y de dos PM a seis PM. Estamos para servirle en el barrio el hospital, frente a Clínica Sinaí, salida a Marcovia, no busquen Tegucigalpa, lo que aquí puede encontrar, en Clínica Dental La Fe, del doctor David Reyes. Cuidamos y diseñamos su sonrisa. Centro Médico San Andrés, donde lo atiende el doctor Pablo Ordóñez y la doctora Lía Herrera, personal altamente capacitado en consulta médica general para niños y adultos, control de embarazo, control de enfermedades crónicas, como la hipertensión y diabetes, toma de presión arterial, citologías, colposcopías, lavado de oídos, curaciones, consejería en planificación familiar, colocación de métodos anticonceptivos, colocación y retiro de sondas vesical. Nuestros horarios de atención, de lunes a viernes, de siete de la mañana a siete de la noche, sábados, de siete de la mañana a una de la tarde, emergencia a las veinticuatro horas del día. Para agendar cita con especialista, consulta de emergencia, llamar a los números veintisiete ochenta y ocho catorce veinte, noventa y cuatro ochenta cero seis cero uno, treinta y tres setenta y seis, veintidós treinta y dos, Centro Médicos San Andrés, su centro médico de confianza, ubicados en Barrio Abajo, Orocuina, frente al desvío hacia Apacilagua. Somos los mejores expertos en crear seriedad y compromiso, somos guerreros, publicidad. Tenemos nuestra esencia, nuestra empresa es calidad, lo mejor hecho en mi cerca, tu ciencia tú tendrás. Grandes diseñadores, que te ayudan a innovar, tu imagen corporativa, rotuos y mucho más. Paner, sticker, micro perforados, impresiones digitales, guerreros, publicidad, tu imagen marca la diferencia. Visítanos en Choluteca, Barrio El Centro, media cuadra al norte de Comedor Mi Esperanza, celular ochenta y siete ochenta y siete cuarenta y tres treinta y siete. Regresan las becas Clover Brand dos mil veinticuatro para seguir construyendo mentes brillantes. Son más de un millón de lempiras en becas, semanalmente siete becas de quince mil lempiras y cincuenta canastas, adicional dos super becas de cien mil lempiras. Compra Clover Brand y Gold Star participantes, busca el lote y la fecha de elaboración e ingresalos en becascloverbrand.com o por Whatsapp al noventa y seis catorce ochenta y tres cero ocho. Sigamos construyendo mentes brillantes con Clover Brand y Gold Star. Que no se detenga tu construcción. En Promaco, tus compras al monto que quieras con nuestros extra financiamientos disponibles en todas nuestras tiendas. Con el banco de tu preferencia, Banco Atlántida, Ficosa, BAC, Banco Promérica. Para más información sobre tu extra financiamiento, llama ahora mismo al veintisiete cincuenta y ocho cero cinco treinta. Promaco, somos la ferretería que ofrece todo para tu construcción, con los mejores precios en la zona sur. ¡Suscríbete al canal! Lo Primitivo Quitó Atrás Evoluciona con los Días Salvajes Aprovecha por pocos días y deja la edad de piedra con la salvajada de descuentos. Llévatelos al crédito con tres meses adicionales sin intereses. Compren quince y pagan dieciocho meses. Vení a nuestras tiendas o contactanos a través de Whatsapp treinta y dos noventa y uno cero uno veintiocho. ¡Aprovecha los días salvajes y regálate algo salvaje de verdad! Almacenes Tropigás siempre te da más. Hicazur, el mejor centro turístico en el sur de Honduras. Rodeado de una belleza natural, cuenta con piscina para niños y para adultos. Mirador, cancha deportiva, champas amplias con hamacas. Descansa, relájate y disfruta un variado menú con comida rápida, pescado, carne asada, sopa de gallina y bebidas refrescantes. Hicazur, el lugar perfecto para pasarla bien. Visítenos de nueve de la mañana a seis de la tarde, martes y viernes hasta las nueve de la noche. Contamos con amplio estacionamiento, seguridad y atención personalizada. Estamos ubicados en el Jicaral del Inaca, desvío Ato Nuevo a tan solo cuatro kilómetros del arío perisférico. Centro turístico Hicazur. Delicias Campestres, el lugar donde saborea el mejor chicharrón del sur. Pollo asado y frito, carne asada, tamal de gallina, desayunos, jugosas hamburguesas, las mejores sopas de la región, bebidas refrescantes. Y desde nuestro horno casero le ofrecemos rosquilla.